Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy arrancamos con medio interno y sistema circulatorio. El sistema circulatorio, para que lo entiendan bien ya desde la entrada de la primera diapos de este power, va a comprender a los vasos sanguíneos y a los vasos linfáticos. Entonces vamos a hablar de todo eso y para entender la relación que hay entre estos sistemas tenemos que hablar un poquito de lo que es el medio interno y lo que se llaman los compartimentos de líquidos corporales. Vamos entonces con medio interno, que es lo que tenemos que tener bien en claro para entender cómo es que se relacionan y por qué los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos forman parte de un mismo sistema circulatorio. Bueno, empezamos con los compartimentos de líquidos corporales. Este tema es importante, entender esta distribución, entender la relación que hay entre estos compartimentos que no son herméticos para poder entender cómo es que funciona el sistema circulatorio, ¿bien? Cómo es que funcionan en conjunto los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Entonces, vamos desde el principio, ¿sí? ¿Cuál es esta base del medio interno? Nosotros vamos a ver la distribución de líquidos. ¿Y por qué le ponemos el énfasis a esto? Porque el agua es extremadamente importante para nosotros los seres humanos, en realidad para todos los seres vivos, ¿bien? Pero nos interesa ahora hablar de las personas en particular. Y como es algo tan importante, vamos a encontrar que es un gran constituyente nuestro. A tal punto que podemos decir que un ser humano estándar, ¿sí? Estamos hablando de un adulto de aproximadamente un metro setenta de altura, sesenta, setenta kilogramos, ¿bien? Va a tener una distribución de los líquidos, donde del total de su peso corporal, un sesenta por ciento va a corresponder a los líquidos, o sea, a lo que sería agua, y un cuarenta por ciento va a corresponder a el restante que se distribuye en diferentes sólidos, como proteínas y minerales, ¿bien? Y tejido adiposo. Ahora, ¿por qué les digo que esto sería la estandarización? La estandarización, porque claramente la distribución de los líquidos que tenemos nosotros a nivel corporal va a depender principalmente de los tejidos, y a raíz de los tejidos también tiene que ver la edad, y tiene que ver otra vez lo que sería la distribución del sexo biológico en cuanto al binomio hombre-mujer. ¿Por qué viene esto? A ver, hay algunos tejidos con una cantidad de agua que resulta despreciable para esto, no vamos a poner el foco en eso, pero hay dos tejidos que su distribución con respecto a el cuerpo de las personas, y la diferencia que hay entre ellos en el contenido acuoso que van a tener, nos marcan una gran diferencia, y estos van a ser el tejido muscular y el tejido adiposo. El tejido muscular, ¿sí? tiene alrededor un setenta y cinco por ciento de agua, o sea, es muy, 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 ¿sí? acuoso, y el tejido adiposo tiene, ¿sí?, solamente un diez por ciento, es todo lo contrario. Entonces, fíjense que, siguiendo esta línea, una persona que va a tener mayor masa muscular que tejido adiposo, va a tener mayor contenido de líquidos que una persona que no lo tiene. De esta manera, se puede hacer la correlación con respecto a que se toma que los hombres tienen un mayor porcentaje a nivel de contenido total de líquidos corporales que las mujeres, porque se entiende que en líneas generales los hombres tienen una distribución mucho más muscular que las mujeres, donde para nosotras la distribución adiposa es más predominante. Fíjense en las mamas, ¿sí? Las mamas es tejido glandular y tejido adiposo, ¿bien? La distribución de grasa que hay alrededor de las caderas, ¿bien? Entonces, a nivel biológico, en condiciones, digamos, estándar, un hombre tiene mayor cantidad de agua, ¿sí?, o cantidad de líquido que una mujer. Y con respecto a la edad, ¿sí?, los recién nacidos tienen aproximadamente un setenta por ciento de líquido, ¿bien? Y cuando hablamos de los adultos, los ancianos, ¿sí?, o los gerontes, estamos ya a un cincuenta por ciento. Esto se debe básicamente a que hay un proceso de involución, ¿sí? Cuando las personas se vuelven más grandes, empieza a haber un desequilibrio a raíz de todo lo que son, todo lo que es, en realidad, el balance hídrico, todo lo que es el ingreso y el egreso de agua, por eso hay que tener mucho cuidado con las personas mayores porque se deshidratan fácilmente, ¿sí? También, ¿qué está pasando? Hay un descenso de la masa muscular con la edad de una atrofia, ¿sí?, de los músculos, de la constructura física de las personas y se adquiere, ¿qué cosa?, tejido adiposo. Entonces, fíjense cómo la proporción de los tejidos vuelve a estar predominante en esto. Si yo pierdo masa muscular y gano tejido adiposo, estoy perdiendo líquido, ¿bien?, porque estoy reemplazando un tejido que tenía alto contenido hídrico con otro que no lo tiene, ¿bien? Y después, obviamente, en los adultos mayores hay un montón de otros procesos involutivos, ¿bien?, que tienen que ver con el pasaje de los años y la degradación de un montón de sistemas. Y por otro, una excepción también a todo esto, sacando desde lo que era el 40-60, tiene que ver con las personas embarazadas, ¿sí? Cuando una persona está embarazada, ¿sí?, el feto está adentro de la placenta, y adentro de la placenta hay líquido, ¿sí?, lo que se llama el líquido amniótico. Y no solamente eso, sino que el feto también está generando, es una nueva vida, está generando también todo un sistema circulatorio. Entonces, las personas embarazadas tienen una doble circulación, son responsables de la circulación, ¿sí?, el doble, ¿sí?, de la persona y del feto. Entonces, sería también una excepción a este 40-60. Eso para que tengan idea, más o menos, qué es lo que les estaba diciendo acá al costado, las referencias, ¿sí?, de que me daban el power y por qué eran esas particularidades. A mí lo que me interesa más que nada, ¿sí?, es que nos enfoquemos en este 40-60 estándar para entender cómo está distribuido ese líquido en el cuerpo. Y que parece medio raro el tema de que me digan, pero 60% de agua, no sé, en un montón. Y la verdad es que no, recuerden que nosotros, todo lo que estuvimos viendo en la primera parte de la materia, es que estamos constituidos por células y las células en su interior que tienen. El citoplasma, que estaba compuesto por el citosol, contenido acuoso por excelencia, y el citoesqueleto, que era contenido, ¿sí?, proteico. Entonces, vamos a ver que de ese 60% de los líquidos, ahí empezamos a hacer la gran distribución de los mismos en qué lugar van a estar ocupando en el cuerpo. Un tercio de ese líquido, o sea, la menor parte, va a ser fluido extracelular, que está por fuera de la célula. Y dos tercios, o sea, la gran mayoría de ese líquido, va a ser fluido o líquido intracelular, que lo voy a encontrar, ¿dónde? Adentro de las células, ¿sí? Entonces, la primera división va a ser el líquido intracelular, adentro de la célula, y líquido extracelular, afuera de la célula. Y ahora, cuando hablamos de ese líquido extracelular, es, bueno, afuera de la célula, ¿pero dónde? Y lo podemos encontrar en dos lugares. En realidad, tres, pero el tercero lo voy a dejar para la próxima diapositiva, porque lo que me interesa es que por lo menos estos de acá lo fijen, ¿sí?, bien, bien. Bien, entonces, el líquido que es extracelular lo voy a encontrar en el intersticio. De vuelta, recordemos que somos seres pluricelulares, los seres humanos, ¿bien? Y que las células se encuentran relacionadas en lo que era la matriz. La matriz, ¿sí?, extracelular, lo está dando el intersticio, ese espacio comunicante donde se encontraban las células, donde había un montón de intercambio de sustancias. Entonces, un 80%, ¿sí?, de ese fluido extracelular va a estar en el intersticio. Va a conocerse como líquido intersticial, también lo pueden escuchar como líquido tisular, ¿sí? Y ese líquido, ¿bien?, es el que después tiene una relación directa con quién? Con el sistema linfático, ¿sí? Anótense eso en un ratito que ahora después, más adelante, lo vamos a volver a tocar. ¿Y qué pasa con el 20% que nos queda? El 20% de líquido que nos queda lo vamos a encontrar como plasma, ¿sí? Donde va a ser en el compartimento que va a ser intravascular, dentro de los vasos, ¿sí? ¿Por qué decimos plasma y no decimos sangre? Porque cuando hablamos de plasma, estamos hablando de la porción líquida de la sangre. Cuando uno habla de la sangre, hablamos de la totalidad, el plasma, la porción líquida, y los elementos formes, ¿sí? Acuérdense que no decimos células porque cuando hablamos de elementos formes, hablamos de los eritrocitos, ¿sí? Los glóbulos rojos, hablamos de los leucocitos o los glóbulos blancos, y hablamos de los trombocitos o las plaquetas. Y justamente las plaquetas son las culpables de que no le podamos decir células, porque las plaquetas no son células, son pedacitos de unas células más grandes que se ubican a nivel medular, que son los megacariositos, ¿bien? Entonces, vamos de vuelta a recapitular esto para que se entienda bien en claro. Cuando hablamos de una persona estándar, ¿sí? La distribución de los líquidos corporales va a ser de un 60% a favor de los líquidos y un 40% a favor de los sólidos. De ese 60%, la primera distribución que yo voy a hacer con respecto a los compartimentos es si ese líquido se encuentra adentro de la célula o se encuentra fuera de la célula. Si se encuentra dentro de la célula, estamos hablando de líquido intracelular. Y si hablamos de el que está por fuera de la célula, se va a llamar líquido extracelular. En este caso, hablamos de una proporción de dos tercios a favor del líquido intracelular y un tercio a favor del líquido extracelular. Y cuando hablamos del líquido extracelular, ¿sí? Nos preguntamos de vuelta, buenísimo, afuera de la célula, ¿pero dónde? Y encontramos que hay una distribución en tres compartimentos. Acá en la diapo tienen dos, ahora yo les voy a nombrar el tercero y en la próxima lo vamos a tocar un poco más. Hablamos de que tenemos esa distribución de líquido extracelular repartida en lo que es el intersticio, como líquido intersticial, ¿sí? Lo vamos a encontrar dentro de los vasos, ¿sí? Dentro de lo que sería el compartimento intravascular, como plasma. Y lo vamos a encontrar en los que se llaman los espacios potenciales, ¿bien? Que son aquellos que tienen muy, muy, muy pequeñas concentraciones de líquidos, pero se llaman espacios potenciales o transcelulares, porque en condiciones patológicas puede ser que ahí se encuentre mayores cantidades de líquidos. Que es donde, por ejemplo, uno termina haciéndole una punción al paciente y encontramos con líquido, ¿sí? Si no vial extra, encontramos con líquidos que vienen de una citis, cuando hay líquido en la cavidad peritoneal, que es una membrana cerosa que recubre a los órganos abdominales. O hablamos de líquido que encontramos en la cavidad pleural, que es una membrana que me recubre a los pulmones. O en la cavidad peritoneal, pero yo ya dije, en la cavidad pericárdica, que es la que me recubre, ¿sí? Al corazón, etcétera, ¿bien? Entonces, ¿sí? Del 60%, ¿sí? Dos tercios intracelular, un tercio extracelular, y de ese extracelular lo repartimos en compartimento intersticial, intravascular y transcelular o potencial. Bien, a mí no me gusta que les quede nada colgado. Entonces, todo lo que dijimos recién hace un ratito, lo tienen puesto acá en la diapos, ¿sí? Los líquidos corporales están distribuidos en dos grandes compartimentos, extracelular e intracelular. Extracelular teníamos al líquido intersticial, ¿sí? Al plasma, que iba a estar en el compartimento intravascular, y como les comentaba, teníamos un tercer compartimento que es pequeño, al que hablábamos, ¿sí? Que les decíamos compartimento transcelular o compartimento potencial, ¿sí? Ahí teníamos lo que les había nombrado recién. Si fíjense, el líquido que se encuentra en el espacio sinovial, estamos hablando de articulaciones sinoviales, ¿bien? Peritoneal, esta membrana que recubre a los órganos abdominales. Pericárdico es una membrana fibrocerosa que recubre al corazón, ¿sí? También podemos hablar de pleural, que es una membrana cerosa que recubre a los pulmones. Intravascular estamos hablando de los ojos, ¿bien? Pero, ¿por qué generalmente en muchos libros se olvidan del compartimento transcelular o no se nos nombra? Porque todos los líquidos juntos que estamos encontrando en el compartimento transcelular suman en su totalidad aproximadamente de 1 a 2 litros nada más. Que en condiciones a diferencia de los demás, fíjense en que de plasma tenemos más o menos 3 litros, intersticial tenemos 11 litros, a nivel de intracelular tenemos 28 litros, pobrecito este 1 o 2 litros se nos queda un poquito corto, ¿bien? Ahora, lo que me interesa de acá es que miremos el gráfico que tenemos a la derecha, ¿sí? Después yo les voy a dar más gráficos parecidos a este, porque de vuelta yo considero que quizás hay diferentes imágenes que a algunas personas les sirven más que a otras, ¿sí? Por ahí este gráfico a uno no le resuena y otro alumno con un gráfico diferente, que en los mismos contenidos, ah, por ahí es más lindo, lo ven más fácil y se entiende. Así que vamos a ver que se repite este gráfico más adelante. Pero vamos a intentar interpretarlo desde acá. Acá tenemos, ¿sí? Plasma, estamos hablando de compartimento, ¿qué? Intravascular. Hablamos de líquido intersticial, ¿sí? Compartimento intersticial. Y hablamos de acá, líquido intracelular, estamos ¿dónde? En el compartimento, ¿sí? Adentro de las células. Estas son las membranas que tenemos, que van a ser las intermediarias, que son membranas que son semipermeables. La membrana capilar, ¿sí? O la membrana basal de los gozos sanguíneos. Y la membrana celular, la membrana plasmática que ya recontra conocemos, ¿bien? Y fíjense en que acá las flechitas están yendo tanto para un lado como para el otro. Esto tiene que ver con que, de vuelta, la distribución de los líquidos corporales se mantiene en armonía porque va a haber un montón de presiones y un montón de cuestiones que son de regulación interna. Pero no son herméticos. Todo el tiempo va a haber un fluido, ¿sí? Una relación entre todos estos compartimentos que estuvimos hablando. Porque es lo que se necesita que suceda, ¿sí? En el plasma, en el compartimento intravascular, tenemos un montón de nutrientes, un montón de gases que son necesarios que lleguen a la célula. Y de la célula hay un montón de cosas que tienen que pasar, ¿sí? Y que hay que eliminarlo o que se tienen que volcar, ¿sí? Y pasan por el compartimento intersticial hasta el plasma de vuelta al compartimento intravascular. Entonces, esto siempre es una relación de ida y vuelta todo el tiempo. Cuando no estamos en índices patológicos es porque está todo en equilibrio como tiene que ser. Lo que yo quiero que les quede claro a ustedes ahora es que son compartimentos que son fluidos, no son herméticos. Ahora, ¿qué es lo que hace que se mantengan los líquidos donde tengan que ir? Que yo diga, bueno, tengo 3 litros adentro de los gases sanguíneos, tengo 28 litros adentro de las células, y esto se mantiene aproximadamente así de una forma estable. Es que hay un montón de cuestiones reguladoras, sobre todo estamos hablando de presiones, ¿sí? Que ahora no me interesa entrar en profundidad, pero pueden ser, para que tengan una idea, la presión oncótica, la presión hidrostática, y la presión, ¿sí? Que va a ser osmótica. Todo eso hace, y los contenidos de elementos, ¿sí? Contenido proteico, contenidos diferentes, electrolitos, etc., va a hacer que la distribución se mantenga en el equilibrio que conocemos. Y otro gran factor a tener en cuenta con los pacientes, ¿sí? En cuanto a lo que sería el balance hídrico, y que todos estos se mantengan estables, ¿sí? Es el tema de que tiene que haber una relación, ¿sí? Casi del 100% de lo que entra sale, en cuanto a lo que es el ingreso y lo que es el egreso o las pérdidas de agua, ¿sí? Entonces, uno va a obtener agua, ¿sí? Por un lado, por el ingreso de que uno va a obtener líquidos, ¿sí? Yo tomo agua, tomo algo que sigue, tomo un café, en proporción de agua tiene, estoy ingresando líquidos a mi cuerpo. Una muy pequeña proporción de los ingresos van a ser de producción endógena, o sea que es el propio cuerpo que a través de algunas reacciones químicas metabólicas se producen moléculas de agua, pero muy poquito. Eso es todo lo que ingresa. Y luego, yo voy a egresar, voy a tener pérdidas de ese líquido, ¿dónde? En los riñones, que son los órganos responsables de filtrar la sangre y generar la orina, entre otras cosas, ¿bien? En los pulmones, aunque parezca raro, ¿sí? Uno en el aliento tiene humedad. Fíjense que uno puede empanear un vidrio, y cuando uno empanea un vidrio hay una condensación. Entonces, hay pequeñas cantidades de agua que se pierden en la respiración, ¿sí? Como humedad. En las heces, ¿sí? O sea, en la materia fecal también hay un contenido acuoso, aunque muy pequeño en relación a lo que uno pierde con la orina. En el sudo y a través de la piel, ¿sí? También todo el tiempo estamos perdiendo pequeñas cantidades de líquido, ¿bien? Entonces, lo que me interesa más acá es que ustedes vuelvan a reforzar cuáles son los compartimentos de líquidos corporales, ¿sí? Bien, en claro que la primera división es intracelular y extracelular, y que en el extracelular tenemos al líquido intersticial o líquido tisular, ¿sí? Que está en el medio, ¿sí? Entre las células, ¿bien? Y tenemos al líquido, ¿sí? Que es el plasma que va a estar en el compartimento intravascular, dentro de los vasos, ¿bien? Y un tercer compartimento dentro del extracelular que va a ser el trancelular o el potencial, ¿bien? Que estos compartimentos, ¿sí? Junto con el intracelular están en equilibrio y están en relación constante, ¿sí? Todo el tiempo para mantener lo que se llama el balance hídrico, ¿bien? Y este gráfico que tiene a la derecha es lo que lo pone de manifiesto. Y por último, antes de pasar, ¿sí? A la próxima diapositiva, presten atención que hay acá. Acá me dice linfáticos. Y fíjense que hay como un asa que acá en realidad, les voy a poner acá la flecha para que se entienda, esto va en esta dirección. Ahí, hasta acá, ¿sí? Va del intersticio hacia lo que es el compartimento intravascular. Particularmente, ahora después lo vamos a ver, hay un retorno del líquido intersticial a través de los vasos linfáticos hacia el compartimento intravascular, particularmente al sistema venoso. ¿Bien? Y eso tiene que ver con que el cuerpo es como un gran, gran, gran acumulador y no quiere dejar perder nada. Entonces, cada cosa que no pueda volver, ¿sí? Que ha quedado en el intersticio porque filtró del intravascular hacia el intersticial o del celular hacia el intersticial y por X motivo no puede volver, ¿sí? Pasando por las membranas y hacia esos, ¿qué hacen? Va ahora por la vía linfática y la vuelve a recuperar hacia lo que es el sistema sanguíneo. ¿Bien? De esa manera, el cuerpo siempre se asegura de no perder ningún nutriente y no poder nada que le pueda llegar a servir, ¿sí? Entonces, atención ahí que en ese gráfico que estamos viendo ahí los linfáticos está esa relación de por qué el sistema cardiovascular, ¿sí? Cuando hablamos de los vasos sanguíneos, trabajan en conjunto con los vasos linfáticos para formar el sistema circulatorio. Hay una relación estrecha y tiene que ver con esto y ahora cuando veamos en particular a los linfáticos vamos a hacerle hincapié a eso. Bien, y en esta diapositiva siguiente vemos las generalidades. ¿Por qué? Si bien, si estos compartimentos de líquidos corporales van a tener mayor proporción todos de agua, la composición de esos líquidos va a ser diferente. No es lo mismo la composición del plasma que la composición del líquido intersticial que la composición del líquido intracelular, ¿sí? Hay diferentes proporciones de solutos, otros componentes, ¿sí? O diferentes, ¿sí? Sobre todo las cantidades por ahí de algún mismo elemento van a variarme y eso hace que a nivel fisiológico, cuando uno quiere entender ciertos comportamientos que va a haber a nivel, ¿sí? del cuerpo, ¿bien? Y después de otra vez lo que serían los procesos patológicos, esto entre, ¿sí? En colación para poder realmente comprenderlo. Entonces, cuando hablamos del líquido intracelular, ¿sí? Que va a tener grandes cuantidades de potasio, ¿sí? Potasio es uno de los iones súper importantes a nivel del interior de la célula. Va a tener magnesio y va a tener un montón de proteínas, porque todas esas proteínas que me forman el citoesqueleto, ¿sí? Las tengo dentro de las células y están en mayor proporción que, por ejemplo, el líquido intersticial. Incorpora los nutrientes del líquido extracelular, ¿sí? O sea que todos aquellos nutrientes que vienen desde el compartimento extracelular, ya sea el vascular o el intersticial, los van a estar siendo incorporados a este compartimento intracelular. Y por otro lado, va a volcar hacia el intersticio, ¿sí? Y luego también algunas de estas cosas van a llegar al compartimento intravascular, los que son los productos del metabolismo celular, ¿sí? Lo que sería el dióxido de carbono y productos de desecho. Cuando hablamos de productos de metabolismo celular, no solamente incluimos productos de desecho, porque muchas células tienen como la función la secreción de ciertas cuestiones y ciertos productos que son utilizados y que son transportados a nivel sanguíneo, ¿bien? Entonces, en realidad es, el líquido intracelular está caracterizado porque contiene grandes cuantidades de biopotasio, magnesio y proteínas, ¿sí? Este es el que va a estar incorporando hacia sí mismo todos los nutrientes del líquido extracelular y va a volcar hacia el exterior, o sea, hacia el compartimiento extracelular, dióxido de carbono y productos de metabolismo celular. Bien, cuando hablamos del compartimento, ¿sí?, extracelular, ¿sí? Acá tenemos las divisiones vascular e intersticial, ¿sí? Vascular o intravascular es lo mismo, ¿bien? Y de vuelta, acá dejamos de lado el tracelular, como se les comentaba, está bueno que lo tengan en cuenta, pero son estos los dos principales que uno generalmente siempre maneja, ¿bien? En el vascular o intravascular, ¿qué encontramos? El plasma, la porción líquida de la sangre, ¿sí?, que está constituido mayoritariamente por agua. Luego va a haber proteínas, ¿sí?, sobre todo una proteína recontra importante de acá va a ser la albúmina, ¿sí? Después tenemos un montón de que son las imunoglobulinas, el fibrinógeno, la protomina, ¿bien? Que mencionan para la defensa y después para la coagulación, para manejar lo que sería la hemostasia, ¿sí?, de la sangre, ¿bien? Y después un 2% aproximadamente de otros componentes, cuando hablamos de iones, etc. Cuando hablamos del líquido intersticial, ¿sí?, este líquido que está también en el espacio entre las células, al que se puede llamar, que goza, líquido tisular también, vamos a ver que su composición va a ser muy parecida a la de el líquido vascular, porque esto básicamente es un filtrado del plasma, ¿sí? Esa porción líquida de la sangre que está circulando en los vasos, ¿sí?, va a filtrarse hacia el intersticio en proporciones, ¿sí?, necesarias, no todo, ¿bien? Si no tendríamos un problema. Entonces, el contenido va a ser casi igual al plasma, pero hay una diferencia que es fundamental, que ya desde ahora ustedes la comprendan, es que la concentración de proteínas en el líquido intersticial es mucho menos que la que voy a encontrar a nivel intravascular y ni hablar con las que voy a encontrar a nivel intracelular, ¿sí? Entonces, vamos a ver que, si bien el contenido, ¿sí?, del líquido intersticial es casi igual al plasma, la diferencia básica está en la concentración de proteínas. ¿Por qué? Porque muchas proteínas no logran atravesar a los capilares, que son los vasos alineados más chiquititos con facilidad, ¿sí?, y son las que se retienen dentro del compartimento intravascular, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos en el líquido intersticial celular? Bueno, tenemos un montón de agua, ¿sí?, hay un montón de aminoácidos, azúcar, ácidos grasos, coenzimas, hormonas, neurotransmisores, etcétera. Todo aquello que ha venido desde el compartimento vascular y también todos aquellos productos que han sido volcados hacia compartimento vascular intersticial a través de la producción de las células, ¿bien? Entonces, ¿de qué depende la composición del líquido intersticial? Del intercambio que esté habiendo entre las células del tejido y la sangre, ¿sí? El líquido intersticial, el intersticio, ¿sí?, el líquido tisular es como un espacio de transición, ¿sí? Entonces, los componentes van a ser símiles a los que voy a encontrar en los otros dos compartimentos que venimos hablando. Bien, y esto es lo que les comentaba. Para ir cerrando esto de los compartimentos, acá tenemos otro gráfico, que si ustedes los miran, es igual, sí, muy parecido a el que estuvimos viendo hace un ratito. Lo único que me falta acá son los linfáticos que no me los ponen. Pero, sí tenemos, ¿qué cosa? Esperen que ponga el puntero. Acá tenemos una célula, tenemos el intersticio y tenemos acá el compartimento intravascular. Me está mostrando acá lo que sería un capilar, ¿sí? Entonces, de vuelta, fíjense en las flechas como van y vuelven, ¿sí? Siempre el intersticio va a ser el lugar que es, ¿sí?, en común, tanto para el intercambio que hay de las células hacia el compartimento intravascular o como los contenidos que están en el compartimento intravascular que tienen que llegar a nivel de las células, ¿sí? Entonces, célula, estamos en el intracelular, ¿sí? Intersticial e intravascular estamos en extracelular, ¿sí? Acá me está diciendo los ingresos, ¿sí? Ingreso por ingesta de agua, recuerden también que teníamos, ¿sí?, agua de producción endógena por las reacciones químicas, ¿bien? Y acá estamos viendo cómo las perdemos, a través de lo que es el tracto gastrointestinal, ¿en dónde? En las heces, ¿sí? Después esto lo vamos a ver cuando veamos digestivo. Y cuando habemos de lo que está pasando en relación de esto que tenemos acá entre las células, el intercicio y el intravascular, todo lo que venga filtrado de la sangre lo vamos a encontrar con el producto de excreción a nivel de los riñones, ¿sí? Cuando hablamos de la orina, que es un filtrado de la sangre, a nivel de los pulmones, ¿sí? Porque hay bien humedad en lo que era en la respiración. Y a nivel de la piel, cuando estamos hablando de qué cosa hay, las glándulas sudorípedas y producción de, ¿sí?, sudor, donde también estamos perdiendo líquido, ¿sí? Y lo que me queda acá, se los voy a marcar para que, ¿sí?, les quede también, lo voy a poner en verde, del intercicio hacia lo que es este, teníamos aquí a los linfáticos, ¿sí? La L-A-I de linfáticos. Y con eso nos queda completo, completo este gráfico para que se entienda. Es lo mismo que habíamos visto en el anterior, pero quizás este les resulta más lindo, más fácil de entender. Bueno, vamos ahora con los vasos sanguíneos. Bien, a la sangre ya la habíamos nombrado anteriormente cuando hablábamos de los tejidos, ¿sí? Parece medio raro decir que es un tejido la sangre, pero es así. Es un tipo de tejido conjuntivo especializado, ¿bien? Donde vamos a ver que tiene una porción que va a ser líquida y una porción que va a ser sólida, ¿sí? Vamos a tener entonces un montón de sustancias químicas que están disueltas en esa parte líquida, ¿sí? Y un montón de células que son esa parte que va a estar, ¿sí? Va a ser una porción de esa parte sólida de la que estamos hablando de referencia. Y acá viene algo que tiene que ver con el, bueno, hablar con propiedad, ¿sí? Vamos a decir que la parte líquida, ¿cómo se va a llamar? Plasma, ¿sí? Entonces la parte líquida, la porción líquida de la sangre es el plasma. Y después, ¿sí? Acá no vamos a hablar de células, ya en el resto les comento por qué. Vamos a hablar de elementos formes. Esos elementos formes serían la parte sólida, ¿bien? Estamos hablando de hematíes, también llamados eritrocitos. Estos son los glóbulos rojos. Hablamos de leucocitos, que son los glóbulos blancos. Y hablamos de plaquetas, a las cuales también llamamos trombocitos. ¿Bien? Y el problema acá, y de por qué nosotros no le decimos células a todos estos grupos que acabamos de nombrar y tenemos que decirle elementos formes, tiene que ver con las plaquetas. Porque las plaquetas no son células, son pedacitos de una célula mucho más grande, ¿sí? Que se llaman megacariositos. ¿Bien? Entonces, esas son las guachas que hacen que tengamos que decir elementos formes y no podamos decir células. ¿Bien? Entonces, resumido, ¿qué es la sangre? Es un tejido conjuntivo especializado que va a estar formado por una porción líquida a la que llamamos plasma y una porción sólida de elementos formes que son los hematíes, los leucocitos y las plaquetas. Vamos a ver que del peso corporal que tenemos, ¿sí? La sangre constituye un 8%. ¿Bien? Y hay un estudio de laboratorio que se llama hematocrito, ¿sí? Donde podemos ver cuáles son las proporciones normales de todos estos elementos constituyentes de los que estuvimos hablando, ¿sí? Vamos a ver que esas proporciones no están muy equitativas, ¿sí? Pobrecitos, acá los glóbulos blancos y las plaquetas están volados del esquema. Incluso, si hacemos las cuentas, nos estarían figurando 0%, porque 55 que me marca el plasma y 45 que me marca los glóbulos rojos nos está dando 100. En realidad, glóbulos blancos y plaquetas no es un 0%, ¿sí? Pero esta es la forma donde lo van a encontrar en la mayoría de los libros, ¿bien? Vamos a ver que la mayoría de la distribución, o sea, lo que hay más, va a ser de plasma, ¿sí? Y después tenemos ahí jugándole bastante cerca a los glóbulos rojos, ¿sí? Que son los hematíes, ¿bien? El resto que queda siempre es una porción mucho menor van a ser los glóbulos blancos y las plaquetas. Bien, y en cuanto a las funciones de la sangre, que son un montón, ¿sí? Estas son las más importantes, transporte y defensa. Cuando hablamos de transporte, ¿sí? La sangre es una gran vía de comunicación, ¿sí? Todas las partes de nuestro cuerpo necesitan aporte sanguíneo porque es donde están llegando los nutrientes, donde están llegando, ¿sí? El oxígeno, esos gases que estábamos hablando cuando vimos respiratorio, ¿bien? Entonces, es extremadamente importante como un transportador, ¿sí? Las hormonas, los medicamentos, un montón de cosas van a pasar por la sangre, ¿sí? Y después también, como claramente es una gran vía de transporte, ¿sí? También tiene que ser un gran aporte a la defensa. Y esa defensa la llevan a cabo, primordialmente, ¿quiénes? Esos glóbulos blancos de los que estábamos hablando, ¿sí? Si los tratamos, los llevamos a analogías, decimos que los glóbulos blancos serían como los soldaditos, ¿sí? Los que están ahí para pelear contra los virus, contra las bacterias, contra las infecciones, ¿bien? Por eso hablamos de la sangre también como función principal de defensa, porque no solamente van a poder viajar un montón de células que son del sistema inmunitario por la sangre, sino que ya de por sí, desde su constitución, cuando hablamos de sus elementos formes y nombrábamos a los leucocitos, esos son los encargados de la defensa, ¿bien? Entonces, nombre de funciones principales de la sangre, transporte y defensa, eso no me lo olvido. Bien, vamos a ver que en condiciones normales, ¿sí? La sangre va a estar circulando por unas estructuras a las que se van a llamar vasos sanguíneos, ¿sí? Estas son las que vamos a hablar ahora en un ratito, ¿bien? Ahora, hay un montón de cosas, chicos, que hacen que realmente esto se mantenga de esa manera, hay presiones que tienen que ver con determinantes químicos, ¿bien? Son cosas mucho más profundas, ¿bien? No vamos a entrar en detalle, vamos a quedarnos con esta información de que en condiciones normales donde tengo que tener la sangre es circulando por los vasos sanguíneos. Hay una pequeña proporción de los elementos que circulan por los vasos sanguíneos que pueden pasar al intersticio por difusión, acuérdense en todos los transportes de membrana que estuvimos viendo, ¿sí? Y también se van a reabsorber, ¿bien? Pero, bueno, para poder entender eso, ya tenemos que entrar en cosas mucho más pesadas. De vuelta, ¿sí? Si a uno de ustedes le interesa, ¿sí? Después, cuando esté tranquilo y lo quiere chusmear, tienen para fijarse en los videos del canal de YouTube, hay uno que se llama compartimentos de líquidos corporales, ¿sí? En ese van a tener explicado, ¿sí? Y qué es, cómo es el traspaso, ¿sí? De los líquidos de compartimento a compartimento, ¿sí? Este sería el compartimento intravascular que está por dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Después tenemos el intersticial, que es ese donde están las células en la matriz extracelular, ¿sí? Tenemos el intracelular, ¿sí? Y otro más que es el tracelular, que son espacios potenciales, ¿sí? Como hablábamos cuando habíamos visto la pleura en pulmón, ¿bien? Y como vamos a ver, el pericardio en el corazón, ¿sí? Así que quien se quiera chusmar eso para interiorizarse un poco más, ¿sí? O quizás ahora no es lo que necesiten para la materia, pero más adelante en otras materias les va a servir, ¿sí? Así que, bueno, se lo pueden ver de ahí, pero de vuelta, chicos, eso no es algo que yo les vaya a tomar acá en este momento. Si esto es una introducción a todo esto, ¿bien? Bien, antes de seguir en profundidad, a mí me interesa que tengan esto en claro. Más adelante nos va a tocar hablar de corazón, de grandes vasos, y vamos a entender todo esto que está acá, ¿bien? Pero a mí me interesa que desde ahora, ¿sí? Entiendan cuál es la visión macroscópica de esto para entender de qué estamos hablando cuando hablamos del sistema cardiovascular y estamos hablando del sistema circulatorio. Fíjense cómo tenemos acá, ¿sí? A las arterias, a los capilares, tanto arteriales como venosos, a las venas, y acá lo que me está marcando de verde que es todo lo que son los vasos linfáticos, ¿bien? Entonces, empecemos con el sistema cardiovascular. Entonces, se llama cardiovascular, ¿sí? Vasos sanguíneos y corazón. El corazón, ¿sí? Es una gran bomba, este órgano hueco que es el encargado de impulsar a través de los vasos sanguíneos a la sangre, ¿sí? Mediante el movimiento rítmico de contracción y relajación. Yo les puse, ¿sí? El muñequito le está hablando, ¿sí? Está haciendo como si fuera la analogía con un circuito para que entiendan que está todo conectado, ¿sí? Todo este sistema de vasos va a tener su foco central donde? En el corazón, ¿sí? Vamos a decir que nacen del corazón y llegan al corazón, ¿bien? Yo siempre les hago una misma analogía, ¿sí? Lo del circuito para que me entiendan este tema de conexión que es súper importante, ¿bien? Y después les hago una analogía siempre con el tema de, si fuéramos, ¿sí? Los vasos sanguíneos unas cañerías que están transportando agua en medio de sangre, ¿sí? Este líquido, ¿sí? Entonces, el corazón, ¿quién sería? La planta procesadora de agua, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que a la planta procesadora de la planta procesadora de agua está saliendo agua a través de las cañerías que es la que llega a nuestros hogares y que de nuestros hogares toda, ¿sí? El agua que reutilizamos vuelve a la cañería y va a ser procesada otra vez por la planta, ¿sí? En este caso, nosotros cumplíamos el lugar de que de las células, ¿sí? Entonces, a través de estas cañerías estarían llegando en vez de agua, ¿sí? Los nutrientes, los gases, ¿sí? El oxígeno necesario que tenemos que tener para vivir, ¿sí? Y de vuelta, ¿por qué te interesa hacer esta analogía? Para que entiendan este y de vuelta y además que hay diferentes tamaños de cañerías, ¿sí? Está la cañería que es la que está saliendo recién de la planta que tiene que abastecer a toda la ciudad y va a ser enorme, ¿sí? Está la cañería que está entrando a mi casa y está la cañería que es la que está justamente conectada con el grifo que tengo en la bacha que es la que abro para poder lavar los platos, ¿sí? Esos diferentes calibres, ¿sí? Es lo que vamos a ver que tiene que ver un poco cuando hablamos de venas, arterias y capilares, ¿sí? Vamos a ver que las arterias son aquellas que nacen del corazón, ¿sí? Y están llevando sangre hacia los tejidos, ¿bien? Mientras que las venas son estos vasos que nacen desde la profundidad de los tejidos lo que se llama el intersticio y van a volver hacia donde hacia el corazón, ¿sí? En el medio hay unos vasos que son los encargados de interrelacionar ambos sistemas y conectarme y completarme en el circuito como estamos viendo allá que van a ser los capilares Los capilares pueden ser arteriales o pueden ser venosos, ¿sí? Dependiendo de la de la cantidad, ¿sí? De nutrientes y de oxígeno que tenga la sangre que están transportando, ¿sí? Y vamos a ver que no hay el punto de diferencia entre uno y otro no es que voy a separar un capilar venoso y arterial y los voy a tener por paralelo sino que es un mismo capilar, ¿sí? Al cual yo le voy a poder determinar estos dos lados, ¿sí? Arterial y venoso dependiendo del contenido de la sangre Fíjense que acá lo tenemos en el medio y como van cambiando de color ese cambio de color se debe a la interacción que están teniendo con las células imagínense que soy un capilar arterial que estoy lleno de nutrientes y de oxígeno ¿bien? Y llevo hasta donde están las células Entonces, ¿qué hago? Le entrego a las células todos los nutrientes todo el oxígeno y a la vez recibo de las células todos los productos de desecho y el dióxido de carbono Entonces, cuando tengo oxígeno y cuando tengo nutrientes y soy así soy arterial ¿sí? Cuando recibo eso ¿sí? Recibo los desechos y recibo el dióxido de carbono soy venoso En ese intercambio soy el mismo ¿sí? Soy un capilar pero depende del contenido de la sangre si soy arterial o soy venoso ¿bien? Y después obviamente la diferencia que tienen es que los capilares arteriales provienen de las arterias y los capilares venosos son los que se continúan como las venas ¿bien? Y todo este tema de lo que nombramos recién del contenido que tiene la sangre vamos a decir de una manera ¿sí? Un poco más científica si queremos decir esa palabra ¿sí? Más correcta para que nos quede bien en claro Vamos a decir que la sangre por líneas generales que circula a nivel arterial va a ser rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono Entonces va a ser sangre oxigenada mientras que la sangre que circula a nivel venoso va a ser pobre en oxígeno rica en dióxido de carbono y va a ser entonces sangre carbooxigenada ¿bien? Esto lo decimos así en líneas generales porque vamos a ver que a nivel del pulmón tenemos una excepción en la regla del transporte de los vasos ¿sí? Donde la arteria pulmonar lleva sangre carbooxigenada y las venas pulmonares llevan sangre oxigenada Lo contrario que estaría pasando en todo el cuerpo Igual eso no se me preocupen cuando veamos corazón también vamos a ver grandes vasos y ahí vamos a explicar por qué está esta diferencia ¿bien? ¿Qué es lo que yo quiero que quede de todo esto que les acabo de comentar recién? Cuando hablamos del sistema cardiovascular estamos hablando de esta relación que hay entre el corazón y los vasos que están conectados entre sí arterias, venas y capilares ¿sí? Entonces de esta manera ahora sí podemos pasar a describir estos vasos ¿sí? que nos van a dar un poco más de información para cuando enganchemos corazón y hablemos de grandes vasos ya sabemos cuáles son las características generales de los mismos ¿sí? Y no me olviden de linfáticos ahora en la próxima diapo les comento qué tienen que ver los linfáticos en todo esto que hasta ahora no los desarrollamos ¿sí? Gracias. Ahora sí, ya que tenemos la idea general, vamos a poner bien, bien en claro esto que es lo importante y lo que entra en particular para nosotros ahora. Entender la diferencia que hay entre los tres tipos de vasos sanguíneos que van a ser las arterias, las venas y los capilares. ¿Sí? Vamos a ver que van a tener diferencias en cuanto a la morfología, o sea, la forma que tienen y en cuanto a su función. En realidad su función en cuanto al contenido de la sangre que circula por ellos mismos y la necesidad que hay de que sean más permeables o menos permeables, que ahora lo vamos a entender un poco más cuando hablemos de los capilares. ¿Bien? Ahora, algo interesante de esto es que si bien tienen diferencias, ¿sí? Son todos vasos sanguíneos, lo que quiere decir que tienen lo suficiente en común para que los podamos englobar dentro de este título, ¿sí? Y acá acostadito, fíjense que tenemos un dibujo donde estamos viendo en grande lo que les había comentado en la diapopasada de este punto de interacción que van a ser las redes de capilares entre las arterias y las venas. Y fíjense en este tema otra vez del calibre, como tengo una vena, algo de menor calibre se llama una vénula y recién eso es lo que se convierte en capilar. Capilar venoso de este lado, ¿sí? Acá entonces se realizan los intercambios y acá tengo el capilar arterial, ¿sí? Y acá tengo la arteriola y la arteria. ¿Bien? Entonces acuérdense, las arterias venían del corazón e iban hacia el intersticio, hacia los tejidos y la profundidad y las venas nacían de la profundidad y volvían hacia dónde? Hacia el corazón, ¿sí? Y acá abajo tenemos este verde, ¿sí? Que es un capilar linfático. Si no lo ven bien acá en la pantalla, acuérdense que tienen el power en el campus para chusnearlo, para poder verlo en grande, ¿sí? Habíamos dicho que cuando hablábamos del sistema circulatorio, teníamos el sistema cardiovascular que estaba compuesto por estos tres vasos y el sistema linfático donde tenemos, ¿sí? Plexos linfáticos, capilares linfáticos, vasos linfáticos, ¿sí? Que tienen otras características en particular. ¿Cuál es la función así cortita para que ustedes entiendan de los linfáticos? Son un sistema de desbordamiento. ¿Qué quiere decir? Que todo el líquido tisular que queda acá, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí? De vuelta, la arteriola, la vénula, tenemos la red capilar y acá están todas las células, ¿sí? Que están en este intersticio. ¿Bien? Todos los líquidos que bañan este, ¿sí? Este compartimiento intersticial, que no pueden volver hacia la circulación sanguínea, por ejemplo, proteínas que son muy grandes para poder atravesar la membrana, ¿sí? Etcétera. No se pueden quedar acumulando para siempre acá, porque si no, nos hincharíamos, ¿sí? Tendríamos lo que se llama un edema, que los edemas son patológicos, no es normal tener edematización, ¿sí? Entonces, el cuerpo se tiene que fijar qué hace para que eso no pase. ¿Quién va a entrar acá, entonces, para cumplir esa función? El capilar linfático. Todo aquel líquido que no puede volver por sus propios medios hacia lo que es la circulación sanguínea normal, va a ser filtrado a través de estos plexos linfáticos que están acá y convertidos en un líquido que se llama linfa. Ese líquido es muy parecido al plasma y lo que hace el cuerpo, ¿sí? Lo va a ir pasando por unas estaciones de filtrado que van a ser los ganglios linfáticos, ¿bien? Ahí van quedando cosas, ahí tenemos células del sistema inmunitario que se dan cuenta si hay algo que está mal para poder dar una señal de alerta, ¿sí? Y si está todo bien, eso sigue su camino y la linfa vuelve hacia el sistema venoso. Y esto es porque el cuerpo es un gran ahorrador, está siempre buscando la forma de no desperdiciar absolutamente nada, porque por ahí esas proteínas que no podían volver a la circulación sanguínea, no hacía falta desecharlas, las podemos utilizar. Entonces, la filtro por la linfa y la vuelvo a el sistema venoso por otro medio, ¿bien? Entonces, eso para que tengan una idea de lo que hacen los linfáticos. ¿Qué me va a interesar a mí? Que ustedes puedan definirme después bien qué diferencias tengo entre una arteria, una vena y entre los capilares que vamos a dar, tres tipos de capilares que podemos nombrar. Empecemos hablando sobre las venas y sobre las arterias, ¿sí? Acuérdense que estructuralmente, incluso funcionalmente, tienen muchos puntos en común, ¿bien? Pero hay pequeñas diferencias que eso es lo que tenemos que prestar atención. Entonces, tanto las venas como las arterias van a tener tres capas de tejidos, ¿bien? A esas capas las vamos a llamar túnicas, ¿sí? Túnica externa, túnica media y túnica interna, ¿sí? Para que no se me confundan, a la túnica externa también le podemos decir túnica adventicia y a la túnica interna también la pueden escuchar como túnica íntima, ¿sí? Entonces, túnica externa o adventicia, túnica media, túnica interna o también llamada túnica íntima. Tanto venas como arterias tienen estas tres túnicas que son capas de diferentes tipos de tejidos, ¿bien? ¿Dónde va a estar la principal diferencia? En la túnica media, ¿sí? Eso para que ahora le presten atención cuando lo digamos, ¿bien? Entonces, empecemos de adentro hacia afuera con esta túnica interna o también llamada túnica íntima, ¿bien? Este va a ser el revestimiento interno tanto de las venas como de las arterias, ¿bien? Va a estar compuesto por una sola capa de células epiteliales que en este caso van a tomar el nombre particular de endotelio, ¿sí? Entonces, cuando uno le dice, chicos, ¿qué es el endotelio? El endotelio es el epitelio de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, tenemos una sola capa de células epiteliales, ¿bien? ¿Cómo está compuesta la túnica interna o túnica íntima? Por endotelio, ¿bien? Después tenemos a la túnica media. Esta es la principal diferencia que tenemos entre venas y arterias desde esta concepción estructural, ¿sí? Vamos a ver que está hecha de tejido muscular, ¿sí? Específicamente tejido muscular liso, ¿bien? Y acá la diferencia es que en las arterias esta túnica media es mucho más gruesa. Y eso se debe a algo que va a ser muy común, tanto en biología como en anatomía, cuando uno tiene la concepción de los sistemas, es que la forma está adaptada a la función, ¿sí? O si no lo tenemos en la revés, la función condiciona la forma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cierto trabajo que tienen que hacer las arterias. Entonces, su morfología, su estructura, va a estar ajustada para que lo puedan hacer de la mejor forma posible. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la sangre está en circulación y que está siendo eyectada del corazón a través de las arterias, ¿sí? Entonces, la presión, la fuerza con la cual está circulando la sangre a través de las arterias es mucho mayor que la fuerza de la sangre que circula a través de las venas, ¿sí? ¿Vieron las películas de terror o las películas de Tarantino cuando le cortan a alguien y sale el chorro ese de sangre? Ese chorro de sangre es arterial, ¿sí? La sangre venosa cae, no sale un chorro, ¿sí? Porque no tenemos esa presión que tiene la sangre arterial. Entonces, como la sangre arterial está circulando a mucha presión, esta túnica media tiene que ser lo suficiente gruesa como para poder soportar esas presiones y ayudar a la arteria, ¿sí? A que mantenga todo donde tiene que estar, ¿bien? Y esto es lo que se llama que las arterias tengan retroceso elástico, ¿sí? Si yo tuviera una arteria en mi mano, ¿sí? Y la podría presionar entre dos dedos, cuando la suelto, vuelve a la normalidad. En cambio, las venas, que no necesitan tener tanta presión, ¿sí? O sea, no es uno de los requerimientos que tengan porque no cumple esa característica de la sangre que circula por ellos. La túnica media es normal, es mucho más finita, ¿sí? Entonces, una vena, si yo de vuelta la pusiera entre mis dedos y la apretara, colapsaría. No volvería a la forma natural. No tiene retroceso elástico. Y esto se van a dar cuenta ustedes cuando palpen, ¿sí?, arterias y venas en los pacientes, ¿sí? Cuando uno siente ahí ese retroceso elástico, ah, esa es una arteria, ¿sí? Ya la tengo clara que estoy viendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia de esta estructura de las túnicas entre arterias y venas? La túnica media, ¿sí? Que es la túnica muscular, que en las arterias es mucho más gruesa que en las venas. ¿Y por qué es más gruesa? Porque la sangre circula a mucha más velocidad, lo que genera más presión sobre las paredes del vaso. Y entonces las arterias tienen que tener la capacidad de contener esto, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante el grosor de su túnica media. En las venas no pasa, por eso la túnica media de las venas es mucho más finita, ¿bien? Y después tenemos la última, que es la más externa, la túnica externa, también llamada túnica adventicia, ¿sí? Esa está formada por colágeno y por fibras elásticas, ¿bien? Y es igual tanto en las arterias como en las venas, ¿sí? ¿Hay más cosas para hablar? Sí, claro, tenemos más todavía diferencias para hablar entre arterias y venas. Vamos a pasar a la próxima diapos. Entonces, acá tenemos un gráfico donde me está comparando arteria de este lado, venas de este lado. Súper importante no perder de vista esto que es en conexión, ¿sí? Fíjense, desde el corazón hacia conexión es solo una red, es un circuito en el cual tengo el corazón en el medio, ¿sí? Arteria, arteriola, capilares, vénulas, venas, ¿bien? Y acá volvemos al corazón, ¿bien? Entonces, teníamos túnica adventicia, ¿sí? Que era la túnica externa hecha por fibras elásticas y fibras de colágeno. Teníamos a la túnica media, ¿sí? Esta era la principal diferencia entre venas y arterias de este modo, ¿sí? Estaba hecha de, ¿qué cosa? De tejido muscular liso, ¿bien? Y después teníamos a la túnica íntima, ¿sí? Donde tenemos, ¿sí? Estaba hecha de endotelio, que era el epitelio que recubría el interior de los vasos sanguíneos, ¿sí? Con su consiguiente, ¿sí? Membrana basal como todas células epiteliales tengan, ¿bien? Ahora, acá tenemos otro concepto más para hablar, dos en realidad que me están marcando acá las imágenes que todavía no tocamos. Otra diferencia que tenemos es cuando hablamos de la luz del vaso, ¿sí? La luz que es el espacio que me va a quedar dentro del vaso. ¿Vieron cuando uno, no sé, por ejemplo, tiene los tubitos de la cocina y los mira como si fuera un telescopio? Eso que están mirando donde pone el ojo sería la luz que tiene, ¿sí? Ese tubito. En este caso, el calibre, ¿bien? Es lo que se llama la luz del vaso. Y cuando comparamos a las arterias y las venas, las arterias tienen menor luz que las venas, ¿bien? Esto se debe a, de vuelta, a esa túnica media muscular que es mucho más grande, ¿sí? Lo que hace que si uno lo ve, por ejemplo, por imágenes, ¿sí? A las arterias, y acá por ahí me falla el pulso, las vemos bien redonditas, ¿sí? Porque la turgencia de su capa muscular mucho más gruesa hace que tiene esa configuración. En cambio, las venas las veo más achanchadas, ¿sí? Si yo veo una cosa así, luz mucho más grande, ¿sí? Y además no tiene esa forma bien redondeada, ¿sí? Entonces eso me hace diferenciar una arteria, que es la que les dibujé acá a la izquierda, ¿sí? Esta que está acá, versus una vena, ¿bien? Y esto que tenemos acá en el medio, el espacio que me queda entre sus paredes, ¿sí? Todo esto sería la luz del vaso, ¿bien? Ahora, otra cosa más que no lo habíamos nombrado, pero que sí es una diferencia y es importante, tiene que ver con esto que habíamos hablado, de la presión con la cual circula la sangre a través de estos vasos. Decimos que la presión es mucho más alta en las arterias que las venas. Por lo tanto, las venas van a necesitar ayuda para que esa sangre circule en una sola dirección. ¿Y cuál va a ser esa ayuda que tienen? Van a tener válvulas, ¿sí? Estas válvulas que cumplen la función de permitir el paso de forma unidireccional y luego si la sangre quiere retroceder, se cierran y bloquean el paso, ¿sí? Entonces, las válvulas son determinantes de flujo, ¿sí? Van a hacer que todo siga un solo camino, ¿sí? Entonces, las arterias no tienen válvulas, ¿sí? En su trayectoria, ¿sí? Mientras que las venas en su trayectoria sí tienen válvulas, ¿bien? Ojo con esto que estoy hablando en su trayectoria, porque cuando hablemos del corazón, ¿sí? Y hablemos de la arteria aorta y la arteria pulmonar, estas arterias sí tienen válvulas, pero en relación con el corazón, no en su trayectoria, no voy a encontrar una válvula en el medio de la arteria aorta o en el medio de la arteria pulmonar, sino que la voy a encontrar justamente haciéndome de compuerta entre el ventrículo del corazón, que es una de las cavidades del corazón, y la propia arteria, ¿sí? Entonces, acá para que vean así un cuadro bien grande, donde volvemos a recordar esta relación que hay entre venas y arterias, esta lecho capilar que los une, ¿sí? Este corazón que es el que me cierra el circuito, ¿sí? Y de vuelta, la conformación de las estructuras en estas tres túnicas, ¿sí? Túnica adventicia o externa, túnica media, que es la muscular, súper importante esta que se acuerdan, y la túnica íntima o interna, ¿bien? Vamos ahora, ¿sí?, a hablar un poco más de las diferencias que tienen para que nos queden bien en claro entre arterias y venas. Bueno, chicos, acá tenemos bien detallado, ¿sí?, cuáles son todas las características que uno tiene que saber cuando quiere describir una arteria, ¿sí? Vamos a decir que nacen en el corazón, entre paréntesis, en los ventrículos del corazón, y van a ser los tejidos. ¿Por qué leí esto de los ventrículos? Después, cuando veamos corazón, obviamente que esta palabra rara de ahora la vamos a entender mucho mejor. Para que entiendan cortito ahora, el corazón tiene cuatro cavidades, ¿sí? Dos aurículas y dos ventrículos, ¿bien? Que es lo importante que ustedes siempre recuerden que las arterias nacen de los ventrículos. Nunca voy a tener, en condiciones normales de un paciente, una arteria naciendo de un aurícula. Siempre que quiera hablar del nacimiento de estas arterias, van a nacer, ¿dónde? De los ventrículos, ¿sí? Entonces, nacen en el corazón, entre paréntesis, ventrículos, y van hacia los tejidos. Presentan una pared gruesa y elástica. Esta era la túnica media, que estaba compuesta por tejido muscular liso, ¿sí? Y la que hacía que tuviera menor luz que las venas, o sea, tengo menor diámetro entre las paredes, ¿bien? Porque esta hacía que fueran mucho más redonditas, ¿sí? ¿Y a qué se debía que tuviera una pared gruesa y elástica, esa túnica media? A que la sangre circula a mayor presión por ellas, ¿sí? Eso se debe a que el corazón donde están naciendo justo se acaba de contraer y me está eyectando con mucha fuerza a la sangre. Y de esta misma manera es porque uno puede tomar el pulso en las arterias, ¿sí? Porque esta sangre está golpeando, para que lo tengan una idea, contra las paredes del vaso, y eso es lo que uno puede tomar en los pacientes cuando estamos midiendo el pulso. Sobre todo, ¿sí? Es una arteria que está en relación con una parte ósea, como está pasando en el canal del pulso, en la muñeca, ¿sí? Como pasa a nivel del tobillo, ¿sí? Y después tenemos otras áreas donde uno puede tomar el pulso, que es el pulso carotídeo en el cuello, entre la traca y el esterroclido mastoído, a nivel femoral, en el hueco poplítio, ¿bien? Seguramente son todos los lugares que han visto en primeros auxilios, ¿bien? Ahora, importante y también tiene que ver con esto de que la sangre está circulando a mayor presión, es que no va a tener válvulas en su recorrido. La sangre ya, por la velocidad que está circulando y por la presión que se mantiene, no tiene chance de retroceder, va ya de una de forma unidireccional, ¿sí? Entonces no tendría sentido tener estos reguladores del flujo interpuestos en el camino, que serían las válvulas, ¿bien? ¿Y qué tipo de sangre están transportando las arterias? Sangre oxigenada, o sea, rica en oxígenos, rica en nutrientes, ¿bien? Y eso va a ser así para todas las arterias, con excepción de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es la única arteria que va a transportar sangre carbooxigenada, quiere decir carbooxigenada, deficiente en oxígeno y rica en dióxido de carbono. Bueno, hagamos lo mismo pero con las venas, ¿sí? Vamos a decir que las venas nacen en los lechos capilares y van hacia el corazón, entre paréntesis aurículas, ¿sí? Acuérdense, el corazón tenía cuatro cavidades huecas, dos aurículas y dos ventrículos, de los ventrículos nacían las arterias, a las aurículas llegan las venas, ¿sí? Entonces, las venas nacen en los lechos capilares y van hacia el corazón. Particularmente, ¿qué parte del corazón? Aurículas, ¿sí? Tienen pared delgada, esto se debe a que la túnica media, la que está compuesta por tejido muscular, es mucho más finita en comparación a las arterias, ¿sí? Tienen mayor luz que las arterias, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tienen, ¿sí? Mayor diámetro entre sus paredes, porque, ¿sí? Van a transportar sangre que circula a menor presión, debido a que está yendo de vuelta y no tiene el beneficio de este impulso del corazón. En su recorrido, vamos a ver que tienen válvulas, estas reguladoras de flujo, que permiten que todo sea transportado en una sola dirección, ¿sí? ¿Cómo va a ser la sangre que circula por las venas? Desoxigenada o carboxigenada. Quiere decir que es desprovista de oxígeno y rica en dióxido de carbono, con excepción de las cuatro venas pulmonares, que son las únicas venas que están llevando sangre oxigenada, ¿sí? Y de vuelta, como estas, ¿sí? La sangre está circulando a menor presión, en líneas generales no podemos tomar el pulso en las venas. No le tomamos el pulso en las arterias. Acá tenemos separados, ¿sí? En estos gráficos los dos sistemas, ¿sí? El sistema arterial y el sistema venoso, ¿bien? En el de costadito vemos que van en paralelo, ¿sí? En cordón sena, además que están interconectados a través de, ¿qué cosa? De la red de los capilares, ¿bien? Esto es para que tengan idea alguno de las venas y arterias más importantes, ¿sí? Venas yungulares a nivel del cuello, ¿sí? La vena subclavia, la vena axilar, ¿sí? Ustedes van a ver, hablar mucho de las venas que tienen el pliego del pliego del codo, ¿sí? Tenemos la vena brachial, la vena mediana, ¿sí? La cefálica, la basílica, ¿bien? Seguramente son algunas venas que van a ver cuando empiecen a ver donde uno pincha, ¿sí? Para sacar sangre o para poner una vía, ¿sí? Tenemos las venas ilíacas a nivel de la pelvis, ¿sí? La vena cava, superior e inferior, que esta la vamos a nombrar cuando hablemos de corazón y grandes vasos. Y después con arterias, tenemos las arterias carótidas a nivel del cuello, súper importante, ¿bien? La arteria aorta, la arteria más importante de todo el cuerpo, la que tiene mayor calibre de todas, ¿sí? Que se divide en aorta torácica, aorta abdominal, y tenemos el callado de la aorta. Esto de vuelta lo vamos a ver cuando nos adentremos en corazón y grandes vasos, no le vamos a prestar atención a ella, ¿sí? Tenemos también, ¿sí?, arterias ilíacas, ¿sí? De la misma forma que se llaman las venas ilíacas, arterias ilíacas, arteria femoral, ¿bien? Estas son algunas, ¿sí? Que después, obviamente, aplicado a lo que va a ser más tirando anatomía, bueno, algunos sistemas verán algunos sistemas arteriales y venosos particulares de irrigación de esos órganos. Bueno, chicos, y esta diapo y la que sigue, ¿sí? Acá vemos arterias y la que viene tenemos a las venas, son para que puedan ir ubicando a nivel corporal esta que se estuve nombrando recién, ¿sí? De algunas arterias principales. Son las únicas arterias que hay, no, ¿sí? Son las principales, las que uno quizás más va a hablar, ¿sí? Y va a tener que relacionar con los sistemas de irrigación de diferentes órganos. Bien, vamos a remarcar algunas que está bueno que las tengan por lo menos en vista para saber dónde las ubicamos. Más que nada porque a nivel de lo que es primeros auxilios, ¿sí? Y lo que es la formación integral que ustedes están teniendo, está bueno que, si bien no se ven en profundidad, que por lo menos conozcan por dónde ubicarlas, ¿bien? Entonces, la primera que podemos nombrar es esta que está acá, que es la arteria aorta. Esta arteria es recontraimportante, tiene un calibre, o sea, tiene un grosor muy, muy, muy marcado, ¿sí? Es muy grande, ¿bien? Y de eso sí vamos a hablar un poco más cuando nos toque, ¿sí? Corazón y grandes vasos. Justamente de grandes vasos tenemos que hablar de la arteria aorta, de la arteria pulmonar, que es otra que no estamos viendo, que está acá en azul, ¿sí? Y de los que son la vena cava superior e inferior, ¿bien? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Algunas arterias que no vemos en profundidad, pero como les decía que es tan bueno que tengan en cuenta, acá estamos a nivel del muslo. Fíjense que este hueso largo que está acá es el fémur. Y esta arteria que está acá, ¿sí? Esta que está acá, que se divide en tres porciones, es la arteria femoral. Esta es una arteria súper importante. Este, entonces, es un lugar muy importante para donde uno puede tomar el pulso, ¿sí? Después tenemos a nivel de la pierna, en realidad la rodilla, ¿sí? Tenemos en visión posterior, acá no se llega a ver bien, esta que está ahí, ¿sí? Está como en transparencia, en la parte de atrás de la rodilla, en lo que se llama hueco popliteo, ahí tenemos a la arteria poplitea, que será otro lugar donde podíamos tomar el pulso. Lo mismo que en la arteria tibial, ¿sí? Tibial anterior que está acá, adelante en la pierna, ¿sí? Y a nivel del miembro superior, tenemos acá esta que es súper importante, que es la arteria subclavia, esta que está acá, que viene por debajo de un hueso que se llama clavícula, ¿sí? Acá en la arteria subclavia van a ver que muchos pacientes que están internados es donde tienen un ingreso, porque de acá llego directamente hacia el corazón, ¿sí? Y después siguiendo esto tenemos a la arteria axilar, que pasa acá donde está la axila, y a nivel del brazo, ¿sí? Lo que tenemos acá acompañando este hueso largo que se llama húmero, se transforma en arteria brachial. Que la arteria brachial es la cual, ¿sí? Uno va a tomar el pulso, ¿sí? Y en la cual uno apoya el etestoscopio cuando estamos tomando la presión arterial, ¿sí? O la tensión arterial, mejor dicho. Y después seguimos por acá, que acá tenemos a la arteria radial y la arteria cubital, ¿sí? Radial, este es el hueso radio, este es el cúbito, acuérdense, el dedo gordo es como la antena del radio. Entonces la radial es acá, de este lado, y la cubital es de este lado. Y esta zona de acá era otro de los puntos donde uno, se llama justamente el canal del pulso, donde sobre la arteria radial uno podía tomar el pulso del paciente, ¿bien? Acá tenemos lo mismo, pero con el grupo de venas, ¿sí? Cuáles son las venas principales, ¿sí? De vuelta, chicos, esto es para que los vean tranquilos, los puedan ver, ¿sí? Y que tengan referencia más o menos en qué lugar están, ¿sí? Estas venas que se nombran acá. Bien, algunas de las principales para tener en cuenta que ya se pueden llevar de ahora, ¿sí? De vuelta, que dije que vamos a ver la vena acá va superior, la vena acá va inferior, vamos a ver acá a la yugular, ¿sí? A la subclavia de vuelta, ¿sí? Fíjense que muchas de estas venas tienen los mismos nombres que las arterias porque son venas acompañantes, ¿bien? Importante para lo que es el acceso venoso periférico, ¿sí? La intervención del paciente, incluso cuando uno le saca sangre, es a nivel del pie del codo, ¿sí? Que esto es una región anatómica bastante importante, donde tenemos a la M del codo, tenemos a, por este lado viene la vena que se llama basílica, por este lado viene la vena que se llama cefálica, me forman acá en medio lo que es la vena mediana, ¿sí? Después tenemos la vena mediana basílica, la vena mediana cefálica, y siguen por ahí las venas que van a ser la cubital y la radial también las pueden encontrar de esa manera, ¿sí? Que estas generalmente tienden a ser las venas igual que la humeral a veces acá o la brachial, ¿sí? Venas que se intervienen, igual que las venas que tenemos acá a nivel de los arcos palmares o los arcos plantares en el pie, ¿bien? Y por último, nos queda hablar de los capilares, ¿sí? Los capilares son los vasos sanguíneos de menor calibre, ¿sí? Y además estructuralmente tienen una diferencia fundamental tanto con venas como arterias, que estos van a estar formados por una sola capa de tejido endotelial, que va a estar recubierta por la membrana basal correspondiente, ¿sí? Hay, como habíamos dicho, capilares que son arteriales, capilares que son venosos, ¿sí? Y en base a la morfología que tiene que ver en la estructura que va a adoptar esa membrana basal y la disposición que van a tener o las características que van a tener esas células, ¿sí? endoteliales, ¿sí? epiteliales, ¿bien? Van a diferenciarse en tres tipos de capilares. Capilares continuos, capilares fenestrados y capilares sinusoidales. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos tres? ¿Cuál es el punto de comparación? La capacidad de filtración que van a tener, ¿sí? Un capilar continuo tiene menor flujo, ¿sí? que un capilar sinusoidal, ¿sí? Fíjense que continuo quiere decir que tanto la membrana basal como el endotelio, ¿sí? Está todo bien juntito y todo prolijo, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de un capilar que es sinusoidal vemos que hay discontinuidad tanto en las células como en la membrana basal. Entonces, ¿dónde les parece que va a poder filtrar más líquido desde y hacia? ¿En un sinusoidal o en un continuo? Y la respuesta es que en un sinusoidal, ¿sí? Ahí tenemos mayor filtración, ¿sí? Y mayor reabsorción, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de los capilares continuos, estos que tienen, ¿sí? membrana basal y un endotelio, ¿sí? Esa autónica íntima formadas por células endoteliales que están dispuestas una unida a la otra sin tener espacios. Vamos a ver que son los típicos que encontramos en los músculos, en el tejido nervioso, en todo lo que va a ser el tejido conjuntivo, ¿sí? El tejido conectivo, ¿bien? Cuando hablamos de los capilares fenestrados, ¿sí? Acá ya vamos a ver fenestración que significan agujeritos. ¿Dónde están esos agujeritos? En las células, ¿sí? Las células tienen fenestraciones. Lo que van a hacer que estos, a comparación con los continuos, puedan tener mayor filtración o mayor reabsorción. Cuando hablamos de filtración, estamos hablando de lo que está pasando del capilar al intersticio y cuando hablamos de capacidad de reabsorción, estamos hablando de lo que está pasando del intersticio hacia el capilar, ¿sí? Entonces, como tal, vamos a encontrarlos a nivel del páncreas, ¿sí? A nivel de todo lo que es el tubo digestivo y donde están las glándulas endócrinas, ¿sí? Estos son tres ejemplos donde la fluidez de contenidos que se producen en estos órganos o en estos sistemas necesitan, ¿sí? Que haya mayor fluidez a nivel de la capacidad de filtrar que tengan estos capilares, ¿bien? Y eso se ve de forma exponencial cuando hablamos de los sinusoidales. Los capilares que son sinusoidales tienen discontinuidad tanto de la membrana basal como desde las células. Entonces, estos tienen, para que lo vean muy grande, ¿sí? Como si fueran muchos más agujeros y obviamente son los que más filtran de todos esos, ¿sí? Y como tal, los encontramos en aquellos órganos donde la filtración de la sangre, ¿sí? Es súper importante. Estamos hablando a nivel del vaso, a nivel del hígado, ¿sí? A nivel de lo que va a ser la médula ósea, ¿sí? En algunos órganos linfoides, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que más me interesa que reconozcan acá? Que se acuerden siempre que hay capilares tantos arteriales como venosos, que morfológicamente van a estar conformados por una membrana basal y por solamente la túnica íntima que está compuesta por endotelio. Estas células epiteliales que como están recubriendo la pared interna de los vasos sanguíneos se llaman endotelio, ¿bien? Y que en base a su morfología se van a distinguir en tres tipos, ¿sí? Que cada uno de estos tipos me está hablando, ¿sí? De menor a mayor el grado de filtración y reabsorción que tienen. Tenemos los capilares continuos, ¿sí? Los fenestrados y los sinusoidales. ¿Cuáles tienen mayor secreción y reabsorción? Filtración y reabsorción. Los sinusoidales. ¿Cuáles tienen menos los continuos? ¿Quiere decir que no lo hacen? No, los continuos también hacen esto, pero si los comparo entre los tres, ¿sí? Tengo menor grado de filtración y de reabsorción que los sinusoidales, ¿bien? Eso es lo más importante para tener en cuenta con respecto a los capilares. Bien, chicos, vamos con sistema linfático y ya con esto estamos dando por terminada en la clase de hoy. Bien, ahora sí, empezamos con sistema linfático. Vamos a decir que el sistema linfático forma parte del sistema circulatorio, ¿sí? La única diferencia que tienen con el sistema circulatorio es que por el sistema linfático va a transcurrir un líquido que se llama linfa, ¿bien? Mientras que por el sistema cardiovascular va a transcurrir la sangre, ¿sí? Por el sistema linfático no hay sangre, el sistema cardiovascular no hay linfa, pero juntos forman el sistema circulatorio, ¿bien? Todo el mundo entiende que entre el compartimiento intravascular, o sea, el plasma, el compartimiento extracelular, intersticial, y el compartimiento intracelular siempre hay movimiento y hay transporte, ¿sí? Acuérdense que en los bosos sanguíneos estamos transportando el oxígeno, los nutrientes, las proteínas, etcétera, ¿sí? Y que eso lo esté volcando al espacio intersticial y que de ahí están llegando a las células y las células a su vez están volcando a sus productos, algunos de sus productos vuelven a la sangre y otros productos quedan en el espacio intersticial, ¿bien? Ahora, siempre va a haber un sobrante, hay parte que pasa directo de la sangre hacia la célula, hay partes que pasan directo de la célula hacia la sangre y hay un montón que me queda en el espacio intersticial, ¿sí? Ahora, si yo no tuviera una forma de drenarlo esto, estaría un problema, ¿sí? Cuando esto falla, lo que tenemos son edemas, ¿sí? ¿Vieron a veces cuando se golpearon que es el chichichón y parece mullido, ¿sí? Como que hubiera el líquido abajo, bueno, eso está edematizado, ¿sí? Hay un sobrante de líquido tisular ahí que todavía no se reabsorbió. Entonces, como eso sería un problema, ¿sí? Y a la larga nos traería un montón de complicaciones, existe, el cuerpo es extremadamente inteligente en esto, un sistema, ¿sí? de rebosamiento del drenaje del líquido tisular sobrante, ¿sí? Ese sistema de drenaje va a ser el sistema linfático, ¿sí? Todo aquel líquido que sobra, que está acumulado en el espacio intersticial va a pasar, ¿sí? a los plexos linfáticos que son los que van a estar en contacto con esos tejidos y va a ser transformado en linfa, ¿sí? Como estamos hablando de que es un filtrado plasmático, esta composición de linfa va a ser muy parecida al plasma sanguíneo con pequeñas diferencias, ¿bien? Entonces, no solamente eso, sino que también el sistema linfático va a estar estrechamente relacionado con el sistema inmune. El sistema inmune que es el sistema de defensa del cuerpo. Vamos a hablar de otros elementos del sistema linfático como son los nódulos, ¿sí? Y los ganglios, los tejidos linfáticos y los órganos linfáticos y cuando los nombremos vamos a ver que una de sus funciones va a ser la producción y la maduración de células del sistema inmune, ¿sí? De los linfocitos, ¿bien? Entonces, obviamente también están muy relacionados con el sistema inmune, ¿sí? Y si ustedes enganchaban el power de mama antes de este, cuando les hablé sobre el drenaje linfático de la mama, yo les dije que también cumplió una función clínica muy importante porque podíamos seguir, ¿sí? ese drenaje linfático y ver cuál sería la progresión normal de una metástasis. Igual eso, quédense tranquilos que lo vamos a retomar más adelante, obviamente centrado en el sistema linfático, ¿bien? Un ejemplo que yo siempre les doy es, imagínense qué bajón sería si yo me olvido la canilla de la bañadera abierta y mi bañadera no tuviera esas pequeñas sandiduras que hacen que el agua que sobra se vuelva a reincorporar al sistema local, ¿sí? Esas rendijas que me están reincorporando a lo que sobra, ¿sí? Serían el sistema linfático, ¿bien? Y una cosa que se las voy a decir ahora y se las voy a volver a recalcar más adelante, el sistema linfático funciona de forma unidireccional, ¿sí? Va de un punto al otro y no tengo retroceso. Piensen esto, yo estoy esperando algo que no se me desborde, ¿tiene sentido que lo que yo salgo de un lado lo vuelva a meter? Imagínense en el mismo ejemplo que le doy siempre, tengo un bote que tiene una fuga, se me está hundiendo y yo estoy como loca sacando, ¿sí? baldazos de agua para afuera y los tengo ustedes del otro lado metiéndome baldazos adentro del bote. Nos hundimos los dos, ¿sí? Entonces, claramente el sistema linfático como es un sistema de drenaje es un sistema unidireccional, ¿bien? Listo. Se los dije ahora para que les quede bien claro eso y ahora después me van a escuchar que se los voy a repetir porque a mí me encanta repetir las cosas, chicos. Bien, este gráfico es representativo de lo que estamos hablando. Yo les voy a hacer con las flechas, ¿sí? Fíjense, tenemos el líquido que está saliendo de acá, de la red capilar, está yendo al espacio intersticial. Parte de este líquido va a ir a las células, ¿sí? y parte de ese líquido va a quedar en este espacio, ¿sí? Como estamos hablando acá. Al mismo tiempo las células están volcando su contenido también al intersticio, ¿sí? Entonces, parte de eso va a ir al intersticio y parte de lo que se pueda resolver va a volver hacia la red capilar. Bien, ahora, ¿qué pasa con todo esto que es extra? ¿sí? Todo eso que queda sobrante en el intersticio, ¿bien? Se reabsorba a nivel de este que es el plexo linfático. ¿sí? Se convierte en linfa y va en dirección unireccional a retornar a nivel venoso. Esta es la que siempre les digo que es la diapositiva IA, donde tenemos todos los componentes del sistema linfático. Ahora, en las siguientes vamos a seguir explicando cada uno de estos. Pero cuando hablemos de cómo está compuesto el sistema linfático, está compuesto por la linfa, por los plexos linfáticos, por los vasos linfáticos, capilares, venas, troncos, conductos, por los ganglios linfáticos, el tejido linfóide y los órganos linfáticos. Hablamos de la linfa, ¿sí? Ya habíamos nombrado esto y habíamos dicho que se va a parecer en su composición al plasma sanguíneo, ¿bien? Porque venía de un filtrado de ese plasma. Entonces, va a estar compuesto por el líquido tisular, ¿sí? Que es todo ese plasma sobrante, más lo que me dieron las células del intersticio, ¿sí? Entonces, es una mezcla de ese líquido tisular o líquido intersticial y además, moléculas proteicas que eran muy grandes para volver hacia la red capilar, ¿sí? Vamos a ver que la linfa suele ser de aspecto claro, acuoso, ligeramente amarillo. Esto que estamos viendo acá es un vaso capilar, ¿sí? A ver ahí si se mueve. Ahí estamos. ¿Ven? Y ahí está representando lo que sea la linfa. Lo que está interesante de eso es que vean esto que tenemos acá, tenéis que poner el puntero, esto, que vamos a hablar un ratito, que son las válvulas. ¿Se acuerdan que yo les dije que necesitábamos que sea unidireccional? Entonces, esto me está permitiendo que la linfa se dirija en una sola dirección, ¿sí? Que pase para allá en este caso, pero que cuando quiere volver la válvula no la deja porque la válvula se cerraría. Me quedaría de esta manera y la linfa no puede volver hacia atrás. Tiene un solo camino para dónde dirigirse, ¿sí? Desde los plexos linfáticos hacia las venas. Entonces, esos plexos linfáticos van a ser nuestro punto de inicio cuando estamos hablando del sistema linfático. Es el punto de partida, ¿sí? Es el punto de intercambio, ¿sí? Donde tengo la red capilar, el intersticio celular, las células y esta red de capilares linfáticos que están originándose en esos espacios extracelulares en la mayoría de los tejidos, ¿sí? Decimos la mayoría de los tejidos porque hay ciertos tejidos del cuerpo humano que no tienen drenaje linfático, que ahora después lo vamos a nombrar, ¿sí? Vamos a decir que están formados por endotelio que carece de membrana basal. Esto es para aumentar la permeabilidad y permitir realmente recoger todo ese líquido tisular sobrante. Bien, cuando hablamos de los vasos linfáticos, sigamos a ver que son vasos de pared delgada y tienen abundantes válvulas. Las válvulas, como habíamos dicho, son las que impiden el retroceso de la linfa y obligan a que los lujos sean dirección unidireccional. Otra cosa que tienen, sí, es que las células epiteliales van a estar superpuestas. Quiere decir, en condiciones normales, ¿sí? las células están enganchadas de tal manera si estas fueran células donde no nos dejan ningún tipo de espacio entre una y otra. Bien, ahí serían los núcleos. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera ingresar acá algo, no puedo porque no tengo una vía de acceso. Sin embargo, estas células se ponen de esta manera, ¿sí? como si fueran escamitas para que lo vean de una manera más fácil de entender. Obviamente, un poquito más cerca, yo se los estoy exagerando para que lo vean. Y en este caso, sí podemos permitir el libre flujo. ¿Sí? Acuérdense que ese va a ser el objetivo que tenemos de acá. Nosotros queremos llevarnos todo ese fluido intersticial, ¿sí? Decimos, el fluido intersticial entra por acá, ¿sí? Porque queríamos que ingrese porque este es el sistema de drenaje, ¿bien? Ahora, otra cosa que tenemos es que se distribuyen por casi todo el cuerpo, ¿bien? No están todo el cuerpo. A nivel de los dientes no tenemos, a nivel de los huesos tampoco, de la médula espilar tampoco, ¿sí? Y todo el sistema nervioso central no tiene sistema linfático. A nivel del sistema nervioso central que se encarga de hacer el balance, ¿sí? Entre lo que se da y lo que se reabsorbe va a ser el líquido cefalorraquídeo. Cuando hablamos de los ganglios linfáticos, también llamados nódulos linfáticos, vamos a ver que estas son pequeñas masas de tejido linfático que van a estar localizadas en el trayecto. Son como las grandes estaciones de filtrado, ¿sí? Y acá tenemos como una doble función. Por un lado, en estas células están existiendo células que pertenecen a la respuesta inmune, ¿sí? Que van a ser los leucocitos, ¿bien? Esos leucocitos están ahí esperando madurar, ¿sí? Se están formando, se están madurando, ¿bien? Y están listos para poder detectar cualquier tipo de agente extraño y dar paso a lo que es la respuesta inflamatoria. No solamente eso, sino que estos van a ayudarme a que se filtre todo este, la linfa hacia el sistema venoso. Y me van a aumentar el calibre de los vasos cada vez que pasen por ellos, ¿sí? Fíjense que en este caso están entrando cuatro vasos linfáticos, ¿sí? Acá la dirección es hacia mí, hacia la pantalla. Regres de puntero, ¿sí? La dirección es hacia acá, hacia abajo, ¿bien? Fíjense, uno, dos, tres, cuatro. Los cuatro llegan a esta gran estación de filtrado, ¿sí? Donde tengo justamente acá adentro, ¿sí? Un montón de células que pertenecen a la respuesta inmune, ¿bien? Que me pueden defender. Una vez cuando salgo de esto, ya salgo como un vaso de mayor calibre, ¿sí? Tenemos los vasos aferentes que son de menor calibre y el vaso eferente va a ser de mayor calibre. Cuando hablamos de tejido linfoide, ¿sí? Estamos hablando de tejido asociado a lo que es el sistema linfático y acá entra esa relación que tenía el sistema linfático con el sistema inmunitario, ¿sí? Van a ser zonas de producción de linfocitos o de inauguración de linfocitos. Están en varios lados del cuerpo, ¿sí? Vamos a ver que después el tejido linfoide se asocia en órganos y hay órganos linfáticos primarios y órganos linfáticos secundarios, ¿bien? Esto depende en el tema de producción y inauguración de los linfocitos. Los linfocitos son las células, ¿sí? Los glóbulos blancos, las células de la defensa, ¿bien? Entonces tenemos los glóbulos linfáticos que los habíamos nombrado, el timo, ¿sí? El vaso, esos son dos grandes productores, las amígdalas, ¿sí? y la médula ósea roja. Después también los tenemos en algo que se llama membranas asociadas al tejido linfoide que van a ser la membrana del sistema digestivo y la membrana del sistema respiratorio. Fíjense, si decimos que esto tiene que ver con defendernos de amenazas externas o defender al cuerpo, ¿qué lugares son más vulnerables para nosotros? El sistema respiratorio donde todo el tiempo estamos filtrando aire de afuera y el sistema digestivo que siempre estamos incorporando cosas de afuera. Entonces son dos lugares donde tiene sentido que mi sistema inmunitario y sobre todo estas células de defensa estén más alerta a lo que pueda llegar a pasar, ¿sí? Entonces tejido de linfoide son zonas de tejido, ¿sí? que producen o maduran a los linfocitos que son las células de la respuesta inmunitaria, ¿sí? Las células que me manejan el estado inmunitario, el estado de defensa que tiene el cuerpo. Cuando hablamos de las funciones vamos a ver que están asociadas a dos cosas en particular. Primero, con lo referente a que este sistema es de drenaje y segundo, con lo que tenía que ver con el sistema inmunitario. Lo que tiene de referencia con ser un sistema de drenaje del cuerpo estamos hablando que va a ayudar a mantener el equilibrio osmolar, ¿sí? Entonces estamos hablando que nos mantiene estable la concentración de solutos. A partir de las concentraciones que haya se van a manejar los traspasos de fluidos entre los compartimentos corporales, ¿sí? Entonces, controlando la concentración de proteínas del intersticio, el volumen intersticial y la presión están manteniendo todo el equilibrio para que no haya desbalanza y por ejemplo tengamos esa dematización que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? A nivel digestivo, este tiene una función accesoria. Vamos a ver que en el intestino hay algo que se llaman quilíferos, ¿sí? Y esos quilíferos ayudan a la absorción y el transporte de grasa de la dieta, ¿sí? Y eso pasa también a lo que es linfático. Y en cuanto a lo que es el sistema inmunitario, habíamos dicho que las células maduraban, ¿sí? Esos producían los anticuerpos específicos, ¿sí? En los glándulos linfáticos, en el tejido linfoide, pero no solamente eso, sino que el sistema linfático también nos va a proveer una vía de transporte para estas células, ¿sí? Entonces, vamos a ver dónde van a, por ejemplo, esos linfocitos viajar a las áreas de infección. Y acá estamos viendo con otra función que tiene relevancia clínica, en realidad. Y es que vamos a ver que no solamente las células del sistema inmune, los glucocitos, van a utilizar esta vía para viajar, sino que van a aportarnos una ruta de diseminación de ciertos tipos de células cancerígenas, ¿sí? Que va a ser bastante predecible. Entonces, yo sé que tengo un cáncer primario, ¿sí? Y siguiendo, acuérdense que dijimos que era unidireccional, entonces no tiene muchas alternativas de traspaso a través de la linfa, ¿sí? O sea, va a ir de un punto A al punto B, al punto C, al punto D, yo ya lo conozco cuáles son esos puntos, puedo ir a buscar, digo, bueno, tengo cáncer acá en el punto A. Vamos a ver si en el B tengo cáncer o no. Si no tengo cáncer, buenísimo, quiere decir que se circunscribió al punto A. Si tengo en el punto B, digo, bueno, avanzó, lo que tengo ahí es una metástasis. Y del punto B sé que el siguiente que puede ser afectado es el C. Entonces, voy y voy a chequear el C. Entonces, tengo una forma de adelantar o de prevenir esta patología, ¿sí? Vamos a ver que de todos los tipos de cáncer, los más comunes que utilizan el sistema linfático como medio de dispersión van a ser los carcinomas, que son los tumores epiteliales, ¿sí? Entonces, vamos a ver que generalmente estos puntos que son los puntos de anclaje, ¿sí? Que uno los puede biopsiar, los puede ver a ver cómo están, son los galios linfáticos, ¿sí? Que estos acuérdense que eran esos grandes filtros, ¿bien? Son grandes filtros, a veces pueden llegar a destruir las células, pero muchas veces lo que hacen se terminan convirtiendo en lugares metastásicos, ¿sí? Pero, dentro de todo, nos sirven porque podemos prever lo que está pasando, ¿bien? No solamente eso, si no grabamos en una diaposidente, estos ganglios, si estos ganglios linfáticos o no glinfáticos, son los grandes indicadores de lo que me está pasando a nivel infeccioso en el cuerpo, a nivel inflamatorio. Esto es lo que estaba diciendo recién, ¿sí? Yo me puedo empezar a sentir mal y de golpe me es difícil tragar y siento que tengo hinchados los ganglios, ¿sí? No tengo tocado acá el cuello, me parece que están hinchados y tenés florefaringitis o tenés amigdalitis. ¿Bien? Están dando, son precursores que nos están avisando, ¿sí? Porque captaron estas células que son antígenos, ¿bien? Y están reaccionando y esa reacción nos lleva a lo que es el proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, son precursores de la inflamación, nos está avisando que algo está pasando y es anterior a que yo tenga la infección o la lesión. Entonces, yo se me hinchan los ganglios y voy al médico a ver qué está pasando, ¿sí? Es una infección viral, es una infección bacteriana, ¿qué es lo que tengo, ¿sí? Y esos ganglios, sí, acá tienen algunas que son las más comunes, ¿sí? Se me hinchan los ganglios en las axilas, a nivel de la ingla, a nivel del cuello, ¿sí? Estos son los palpatorios que uno generalmente va a revisar en el paciente. Bien, chicos, espero que se haya entendido. Como siempre, cualquier tipo de duda, de consulta, ¿sí? Háganmela saber, así lo podemos charlar en un Zoom, lo charlamos por el grupo de WhatsApp, si hay algún material que sea de apoyo, ¿bien? Entonces, no se queden con dudas, lo que necesiten, lo preguntan. Nos vemos en la próxima clase.